Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo hablando sobre videojuegos y hoy quiero hablar sobre Kingdom Hearts 3. Tenía un gameplay preparado pero no se grabó mi voz, así que si no se graba mi voz, pues ¿para qué voy a subirlo? Obviamente. Era bueno, era para cómo se conseguían los damascos y las adamantinas y los electrons y todo esto, pero bueno, al final pues no lo voy a subir. ¿Qué se lo va a hacer? Voy a hacer una especie de videoanálisis, por decirte una cosa, voy a conectar el cargador del ordenador porque es que no está enchufado, ahora ya está bien, todo perfecto. Y en fin, es para hablar de lo que me ha parecido el juego, de lo que no me ha parecido el juego, de lo que creo que podría haber sido, de lo que creo que no podría haber sido, gráficamente, jugablemente, la historia, que si es muy no sé qué, que si es muy no sé cuánto, y a rasgos generales, lo que puedo decir, a rasgos generales, el juego me ha gustado, es decir, el juego para mí me ha gustado, lo que es el juego en sí me ha gustado. Otra cosa es que yo haya quedado satisfecho con el resultado que es, bueno, pues vamos a poder decir que es de 5, mi satisfacción es de 5, lo justo y necesario como para que yo no diga vaya a puta mierda. Sí que me lastra un poco el hecho de tener que haber esperado tantísimos años, no tantísimos años desde Kingdom Hearts 2 siquiera, no, tantísimos años desde la última entrega, por decirlo de alguna manera, la última entrega gordita que fue Drip Drop Drip Drop Distance para la 3DS, y entonces, pues claro, ahí, pues no sé si han pasado, pues, no lo sé, muchos años, y lo que ocurre es que, pues como que me ha ido fraccionando un poquito la historia y todo esto. Bueno, vamos a empezar con el análisis. En sí, el juego es una pasada a nivel gráfico, tienes un montón de partículas, los mapas son bastante, bastante decentes en su dimensión, es decir, son bastante grandes, podemos hacer un montón de cosas, podemos movernos por un mapa relativamente grande, es lineal, bueno, es más o menos lineal. Es mi gato, que hace cosas raras. ¡Misi! ¿Qué haces? ¡Ey! 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 ¡Misi! ¡Misi! ¡Ay, qué bonito! ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! ¡Qué cosa más bonita, por Dios! ¡Venga, que ya te abro! ¡Hala, venga! ¡Sabéis de fiesta! ¡Hala! Y eso, entonces, bueno, pues tenemos diversos mundos, tenemos diversos mapas que son bastante decentes en comparación con Kingdom Hearts 1 o Kingdom Hearts 2, que si yo me tengo que quedar con los mapas de los mundos, yo casi que me quedo con los de Kingdom Hearts 1, ¿eh? O sea, porque los de Kingdom Hearts 2 son, bueno, son pequeñitos, pero son bonitos de ver, son fáciles de recordar y, bueno, son pim, pam, pum y molan, ¿eh? Molan porque... pero ya está, ahí se queda. Pero los mapas de Kingdom Hearts 1 son una auténtica pasada. Yo recuerdo el mundo de Tarzan, que es que te podías perder, el mundo de Galicia en el País de las Maravillas y te podías perder. Ya, Bastión Huevo ya te reventaba la cabeza, porque había un montón de pasillos, un montón de cosas y te volvías un poco loco. Ya, pues, en Kingdom Hearts 2 era todo muchísimo más pasillo y en Kingdom Hearts 3 es como una especie de pseudo-mundo abierto, porque no llega a ser mundo abierto ni de coña, pero... pero bueno, que tiene sus cosillas, ¿no? Así que, por esa manera de ver el mundo, yo creo que es perfecto. Es decir, se nota muchísimo el avance gráfico que hemos tenido. Decimos y podemos decir que es un juego que es que lleva a las mil maravillas el concepto de buenos gráficos y... y por esa parte yo creo que absolutamente nadie puede tener ni una sola queja. Otra cosa ya es lo que viene a ser ya el apartado, para mí, para mí, el apartado jugable o la parte de las mecánicas. No es un apartado para nada malo, pero para mí es simplón. Es decir, el apartado técnico, el concepto de habilidades, progresiones de niveles, bueno, todo, todo en general, todo lo que podemos decir, todo lo que podemos hacer, para mí es algo limitado. Para mí es algo limitado, teniendo en cuenta otros juegos de las demás entregas que prácticamente, a nivel técnico, el concepto, me refiero, de Sora a lo que puede interactuar con el mundo es como un Kingdom Hearts 2, barra, drip drop distance, pero, pues, mejorado. Sí, se puede interactuar con más cosas, cierto. ¿Podemos realizar más tipo de habilidades con el entorno? Cierto. Pero como que le falta algo, como que... dices... No sé, podrían haberse currado un poquito más en ese aspecto. Podría yo, podría interactuar más con más cosas y hacer, pues, no lo sé, como que le falta. No sé por qué, pero como que le falta. Y luego, pues, tenemos mundos para darle de comer aparte, como puede ser el último de San Francesco, San Francesco, bueno, no, como se llame, el último, y luego el de Piratas del Caribe, porque son mundos que sí, que te dejan la grandeza de poder, por ejemplo, en Piratas del Caribe, llevar tu barco, ir a islitas, que para mí el mapa se queda bastante pequeño, todo el mundo dice, wow, es que es un mapa enorme. Sí, cierto, es enorme, pero, joder, hostia. Hazlo cuatro veces más grande, que las islas son prácticamente copypaste. Copypaste, no sé, en serio. Y luego el de San Francesco, como se llame ese puñetero mundo, pues la ciudad se me queda también pequeña, se me queda pequeña al principio. Digo, wow, tío, es como una especie de Spiderman ahí, no sé por qué tengo ahí toda la ciudad, no sé cuánto, pero al final, al final, me está sonando El Despertador, en serio, tío. Al final, como si que se me queda pequeño, no sé, pero bueno. Entonces, bueno, pues quitado esos dos mundos, para mí los demás mundos, para mí, para mi gusto, son reguleros, son reguleros. Frozen, para el de mí, vale, sí, es muy guay, el mundo ese está muy chulo, pero para mí es regulero. Opinión personal, ¿eh? El de Moisés S.A. es el que menos le gusta a la gente y es uno de los que más me gusta de los que no me gustan. O sea, no me gustan, no, de los que menos me gustan. Es decir, es el que más me gusta dentro de los que menos me gustan. Luego, para mí, lo siento mucho, el de Enredados, no me gusta nada. Pero nada, o sea, para mí ha sido el peor mundo que he tenido. El peor, el peor, el que menos me ha gustado ha sido el de Enredados. El de Toy Story está, bueno, bien, pero sigue sin gustarme. Creo que podríamos ampliar muchísimo más el concepto de Toy Story. Es decir, podríamos haber hecho una tienda de juguetes mucho más bestia, muchísimo más grande. La casa de Andy, bueno, está bien, pero ya está. Y el mundo de Hércules, pues, fuera bromas, está súper bien. Está súper bien, pero no puede llegar a ser, bueno, no puede gustarme más porque es que no hay mucho más que hacer, aparte de un tutorial. Y creo que no me dejo ninguno. No me acuerdo si me dejo alguno, pero creo que no. Ah, Villa, sí, claro, claro que sí, Villa Crepúsculo, Villa Crepúsculo, me parece, ahí sí que fue una decepción muy grande, Villa Crepúsculo, porque es que, en serio, tenemos la plaza del tranvía y tenemos el bosque y la mansión. Y en la mansión ni siquiera se puede entrar, es decir, es como un mundo así que está... Ahí, no lo sé, no lo sé. En esa parte, pues, he quedado como un poco decepcionado. Los mundos no me han gustado todo lo que creo que me podrían haber gustado. Es decir, ahí viene Missy. Mira, mira qué cosa más bonita, por Dios. ¡Missy! Mira tú, qué cosa más bonita, por Dios, qué cosa más bonita, mírala, mírala. ¡Ay, ay, 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 qué bonito! ¡Qué bonito, mi gatito! ¿Dónde estás? ¿Missy? Ah, vale, que quiere salir. Vale, pues ahora te abro, cariño. Ahora te abro, ahora te abro, ahora te abro, venga, anda. Sal de fiesta. ¿Y qué es eso lo que os estoy diciendo? No, el juego no me ha dejado un sabor malo, no me ha dejado un sabor malo, pero sí que me ha dejado como con un poco de ganas de más. Los mundos, pues, me han faltado, no sé, me han faltado que fuesen a lo mejor más largos, que sé que la historia ya es larga, es decir, tenemos entre una hora y dos horas por cada mundo. Pero me ha faltado más, me ha faltado más, me ha faltado mejor historias más cortas, pero más mundos, que tengamos que luego volver al mundo, por X motivos. Algo más a lo mejor Kingdom Hearts 2, no lo sé, a mí esto de que primero tuviésemos que pasar para derrotar a los sin corazón y luego a los incorporios en Kingdom Hearts 2, pues a mí me gustaba mucho. Realmente, para mí, mi juego favorito es Kingdom Hearts 2, luego vendría Kingdom Hearts 1 de cerca, de muy de cerca, y luego Bird by Sleep, y luego pues Kingdom Hearts 3, y ya todos los demás. Porque Dread Drop Distance me parece exageradamente corto, exageradamente corto. Pero, incluso siendo tan corto, los mundos me parecen más atractivos, algunos mundos me parecen más atractivos de jugar, que los de Kingdom Hearts 3, ¿vale? A todo esto no quiero hacer una crítica apocalíptica sobre Kingdom Hearts 3, porque Kingdom Hearts 3 me parece, he dicho que me ha parecido un buen juego, me parece un juego que cumple, y ya está. Y, ahora vamos a entrar en la controversia, a lo mejor, bueno, vamos a dejar un poco apartados los mundos y el sistema técnico, y vamos a ir a lo que es la historia. A mí la historia, me parece que lo cierra, que cierra todo, y lo cierra bastante bien, ¿vale? ¿Hay vacíos argumentales? Seguramente, seguramente no, ya os digo yo que sí, hay muchos. Pero, de todas las maneras, que después de que liasen tanto la historia, o sea, después de que moviesen tanto el guión, hiciesen tantas cosas ahí extrañas, que si no sé qué, que si el alma ahora se convierte en incorpóreo, que si no sé qué es el incorpóreo, que si no sé cuántos los nescientes que aparecen de vanitas, que si el corazón de Terra está en el de Riku, que por cierto, eso es un vacío, un vacío, entre comillas, bastante grande, que no dejen aclarado por qué Amse, bueno, Seanor tiene el cuerpo de Terra, bueno, eso sí que lo dejan claro, obviamente, en Beard Isley, pero por qué eso lo lleva Riku, porque lo puedes hacer, lo puedes como entender, obviamente, pero no te lo deja como por escrito, no te dice esto es esto porque sí, no, te lo deja como un poquito a libre interpretación, y entonces pues te quedas como un poco WTF, y bueno, pero todo lo que es, todo lo que es el cómputo general de la historia queda decentemente cerrado, ¿vale? A mí me quedan dudas de cómo, por ejemplo, sin receptáculos, bueno, pues Roxas pudiese existir, existiendo el cuerpo de Sora, es decir, me estás diciendo que Roxas no puede existir, o sea, Sora no puede existir sin Roxas, y Roxas no puede existir sin Sora, o no pueden estar los dos viviendo a la vez, porque bla 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 bla, vale, y entonces, ¿por qué había un cuerpo de Sora y Roxas tenía un cuerpo de incorpor? Y es decir, o sea, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso, no? Luego también, ¿por qué Roxas aparece en el mundo inexistente al final del juego de Kingdom Hearts 2? ¿Cómo es posible? ¿Es una visión que tiene Sora? ¿Qué pasa? ¿Por qué ocurre eso? Sí, podemos interpretar de que como estamos en el mundo inexistente, pues está en un mundo que está tocando, básicamente, o está dentro del mundo de la oscuridad, que no está en el mundo de la oscuridad, por cierto, por mucho que haya mucha gente que diga que el mundo inexistente es uno de los mundos del reino de la oscuridad, no está en el reino de la oscuridad, está en la nada, está cerca, muy cerca de la oscuridad, pero no está en la oscuridad, al igual que Villa Crepúsculo, está muy cerca de la luz, pero no está en el reino de la luz. En el reino de la luz creo que solamente son los mundos de Disney, y luego los mundos intermedios, que son Bastión Hueco, Villa Crepúsculo, Ciudad de Paso, y todos estos sitios, ¿vale? Pero bueno, en fin, dejan como muchos huequitos abiertos, que a mí me vuela un poco la cabeza, pero lo que es la trama principal, lo que más o menos los que hemos seguido la saga desde el principio, y podemos más o menos hacernos una idea, lo podemos entender, y nos deja todo bien cerrado, ¿vale? Con muchas dudas, eso sí que es cierto, con muchas dudas, pero nos lo deja todo, al menos lo que nosotros necesitamos para ser felices, nos lo deja cerrado. Que la historia cumpla no significa que sea buena, a mí me fue como un poquito, me tocó como un poquito los cojones que no dijeran más cosas de Union Cross, es decir, ostras, es una aplicación que todos los fans de Kingdom Hearts, como mínimo, o sea, no te digo que hayas jugado ahí todos los días, pim, pam, pim, pam, pero como mínimo, sabes más o menos de qué va, si eres fan, si eres simplemente un jugador ahí, de que juegas a Kingdom, pues los juegos 1, 2 y 3, y ya, que no has jugado a todos, y obviamente, pues no has jugado a la aplicación, vale, pero ostras, las personas que hemos estado estos 13 años jugando a todos los juegos de Kingdom Hearts, jugando a la aplicación, leyendo cosas, joder, a mí que me salga el prota de Union Cross, a mí no me satisface en nada, yo he estado leyendo una historia, he estado leyendo una historia de viajes en el tiempo, de cómo Maléfica pasa del pasado, o sea, Ventus, que, o sea, Ventus, hostia, Ventus formaba parte del pasado, de la primera guerra de las llaves espada, que nos explicasen por qué Xehanort fue a por él, y por qué, sabes, fue como, what, y por qué eligió a Maléfica a Xehanort para llevársela, o por qué Maléfica no se acordaba de Xehanort cuando fuese el propio Xehanort que se la llevó a... joder, no lo sé, sí, dejan como esos pequeños ápices ahí al final de que Sigbar de repente es Luxu, vale, sí, muy bien, pero, ¿qué me estás contando, tío? O sea, joder, dale más guiños a tu audiencia más fiel, dame más guiños a mí como seguidor megacérrimo durante esto, todos estos años, es decir, para mí, mis dos focos principales han sido Kingdom Hearts y One Piece, es decir, yo soy megafan absoluto de estas dos series, ¿vale? Bueno, Kingdom Hearts es un videojuego y One Piece es una serie de anime, pero, bueno, de manga. Pero, joder, yo he estado todos estos años siguiendo, dame más motivos para que me sienta reconfortado. No me vale que pongas mi nick del Google Play en la batalla final, que sí, que está muy bien, aparte, creo que yo no he salido, pero, o sea, creo que no, no he salido, si no me habría dado cuenta, pero, joder, hostia, un poquito más, no sé, un poquito más, solamente hubiese pedido un poquito más. Pero, bueno, la historia cumple, podemos estar contentos, podemos estar felices, y con eso y un bizcocho, pues, ya está, nos lo tragamos y punto. Eso sí, que se carguen a Sora, eso creo que no se lo voy a perdonar a nadie. O sea, sé que no se lo han cargado y seguramente sacaran otro juego, ahí vamos a rescatarlo, o chorradas de esas, o si no lo sacan, pues mira, pero a mí ese final no me gusta, ese final no me gusta nada. Por mucho el final secreto, no, porque media despierta, no, me da igual, o sea, no me gusta ese final, no me gusta ese final, no me gusta ese final. Es decir, si ese final hubiese acabado sin Sora desapareciendo, hubiese sido para mí perfecto, porque es el final que todo el mundo esperaba y es el final que todo el mundo quería, ya está, no me hagas desaparecer a Sora, que sí, que fue muy emotivo, que te va, y que se ha sacrificado por Kairi, coño, enséñame un puñetero hijo de Sora y Kairi, o enséñame, coño, cómo se dan un lametón ahí y un beso con lengua, dame algo, dame lo que te estoy pidiendo durante años, que yo tenía 12 años, tío, yo tenía 12 años deseando ver cómo Sora y Kairi se reencontraron y se dan un beso, coño. O sea, no, 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 ¿sabes? No, no me puedes acabar así el juego, no me puedes acabar así el juego. O sea, si es cierto que Sora y Kairi no pueden estar juntos por temas del destino, del corazón o si puta madre, coño, pues que consigan arreglar esa mierda y puedan estar juntos, porque es lo que nosotros queremos y es lo que nosotros pedimos. Y no somos los guionistas, pero coño, no me acabes así el juego, porque... Joder, no sé. Ya lo he leído. Para mí el juego ha cumplido, pero ahí se queda. Cosas, por ejemplo, que a mí no me han gustado. La duración del juego. O sea, me parece algo que me llega a insultar. Yo me lo he pasado en 90 horas, es decir, he tardado en 90 horas. Ha habido gente que se lo ha pasado en 30 o menos horas, ¿vale? Muy bien, yo, la duración media de mis juegos me dura tropecientas mil, seiscientas quinientas mil millones de horas. Y me dura eso porque me tiene que durar eso porque me gusta, porque me gusta hacer que los juegos me duren y los exprimo al máximo e investigo todo lo que puedo y voy a por todo, a por el cien por cien, porque me mola y ya está. Pero es un juego corto. Es un juego que se me ha hecho hiper, mega, ultra corto. Pero cuando digo ultra, hiper, mega corto, es ultra, hiper, mega corto. Cuando yo me di cuenta, ya, es que yo me pensaba porque yo no vi absolutamente ningún tráiler, no me spoileé absolutamente de nada, miraba solamente los vídeos de Dani Agudo, así, pero los que eran sin spoilers o por muy encima o si veía que ya salía alguna escena yo la que ya lo quitaba, no veía ningún reaccionando, no veía ningún tráiler, nada, nada, absolutamente nada, porque no quería saber nada. Sí, claro, obviamente escuché lo de que Riku se le había roto la llave espada, no sé qué putas, también escuché eso de que Agudo se había vuelto mala y todo, pero así, como que yo, mmm, no escucho, no escucho. Y entonces, pues claro, yo pues más o menos me hacía la idea de qué mundos había, porque, pues quieras o no, pues ya, pues, te enteras de algo. Pero yo, pues, tenía la esperanza, me quería como engañar a mí mismo de que había más mundos, obviamente. Y cuando paso el primer universo, perfecto, el segundo universo, vale, el tercer universo, y que solamente hay un mundo, y que es el último mundo, que es tierra de partida, o tierra de partida, la necrópolis de las llaves espadas, me quedo, dime que en el postgame hay más mundos, por favor. O sea, no me vas a dejar con esta mierda, ¿no? Y efectivamente, me dejan con esa puta mierda. O sea, parece como una especie de... de Kingdom Hearts 2.9, es decir, ¿dónde está mi Kingdom Hearts 3, por favor? O sea, yo quiero un juego largo de cojones, quiero más mundos, quiero más jugabilidad dentro de los mundos, quiero más historias, y ha sido exageradamente corto. Así que yo, el reproche que le hago es que muchos más mundos hubiese puesto, hubiese puesto el doble de mundos, el doble de mundos, y... un segundo. Bueno, y eso, y sinceramente, es lo que más me ha dolido, ¿eh? Lo que más me ha dolido ha sido la duración del juego, y lo que se le podía haber sacado a los mundos. O sea, se podía haber... sacado muchísimo más jugo, y se ha quedado en eso, se ha quedado en un juego, pues... se ha quedado, perdón, en unos mundos muy flojitos, con una ambientación bestial, con unos gráficos bestiales, con... muy bestia todo, pero es que... como que me ha faltado, me ha faltado mucho en ese aspecto. Y bueno, hablando ya de las partes de las habilidades que lo he dejado descolgado, para mí, lo que podrían haber hecho, y lo mejor que podrían haber hecho, sería implementar y copiar y mejorar un poquito el sistema de habilidades de Beard by Sleep. Beard by Sleep y el de 300... bueno, el de Roxas, el de la organización 13. Para mí, hubiese sido lo mejor. ¿Por qué? Porque es... como que te obliga a ir utilizando habilidades, ir mejorándolas, subiéndolas de nivel, fusionándolas... Tienes un... una... una amplia gama de posibilidades... No lo sé, como que le daba ese plus ahí de... de que, wow, voy a mejorar un montón estas habilidades para fusionar y a ver qué sale. Ese tipo de cosas, no sé. A mí me ha faltado eso. En los tableros, por ejemplo, no sé. Algo... Algo más. Me ha faltado algo bastante... Bastante más. Me ha faltado bastante más. No sé. Me ha faltado ahí cosas. Me ha faltado bastantes cosas. Como para que este sea el juego mega ultra definitivo de Kingdom Hearts. El último juego de al menos esta saga. Espero que saquen más juegos, obviamente. Pero a mí me ha faltado... Me ha faltado más. Me ha faltado mucho más. O sea, parece este juego es para contar simplemente la historia y listo. No lo sé. Es decepcionante, pero a la vez es como reconfortante porque el juego me ha gustado bastante. Me ha gustado. Pero... Está bastante lejos de... De... De mi favorito. O sea, mi favorito es Kingdom Hearts 2, Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 3 y luego Bird by Sleep. Aunque Bird by Sleep gana muchísimos puntos por los sistemas de combate. A mí la historia, pues como que me aburre, sinceramente. O sea, es una historia que me aburre. La de Bird by Sleep. Está... La primera vez que juegas está entretenida. Pero ya... Como que... En cambio Kingdom Hearts 2 me lo he pasado 500.000 millones de veces y me sigue sin aburrir. Me sigue encantando. Me sigue flipando. Me sigue, no sé. Me sigue enamorando. Voy a un mundo, voy a otro y es como... ¡Wow! ¿Sabes? No lo sé. No lo sé, chicos. No lo sé. Ha sido un poquito decepcionante. Pero bueno, no pasa nada. Espero que os guste el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos y hasta la próxima.